La gente quiere acabar con mi carrera, quiere acabar con mi público. Este pasado martes, durante la emisión en vivo del programa Suelta la Sopa de Telemundo, se dio a conocer que la expareja de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, en un momento ella tuvo miedo de su propia vida, mientras aún estaba casada con el cantante. Durante la emisión platicaron que supuestamente ella tenía las sospechas de que Lupillo estaba espiando sus llamadas, y que incluso lo hacía responsable si algo le llegase a suceder. Por si fuera poco, Suelta la Sopa también presentó unos mensajes, en donde una supuesta amiga de Mayeli denunciaba públicamente a Lupillo Rivera. Tras esta información, el hermano de Jenny Rivera no se quedó callado, y le salieron tremendas canas del enojo. A través de redes sociales, él negó todas las acusaciones, y aprovechó para sacar a luz los trapitos muy sucios de los integrantes de dicha producción. Este es el Muro de la Fama, y aquí te traemos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Lupillo Rivera no se guardó absolutamente nada. Después de que la producción empezara a decir tantos detalles sumamente delicados de la vida de Lupillo, y lo que vivió en su vida privada con Mayeli Alonso, el famoso cantante utilizó sus redes sociales para desahogarse en contra de este famoso programa de espectáculos, el cual se transmite a través de las pantallas de Telemundo. Lupillo Rivera dijo que en esta emisión se decían puras tonterías, que se malinterpretaban y malinformaban, todas las cosas siempre. Lupillo dijo que ya tenían muchos años hablando mal de él, por lo que entonces él se dedicaría a hablar todo lo que sabe sobre ellos, empezando por su conductor. Está Jorge Bernal y su esposa. ¡My God, bro! ¡Bro, ni le busques, bro! ¡No, ni le busques, bro! Pero esto solamente fue el inicio, ¿eh? Prepárate para todo lo que viene. Lupillo también arremetió en contra del productor del show llamado Carlos Mesbert. Lupillo lanzó acusaciones verdaderamente delicadas sobre él, asegurando que varios ejecutivos han querido despedirlo en múltiples ocasiones. Ya lo han querido correr varias veces porque se anda periqueando ahí en los baños de Telemundo. Con estas palabras, Lupillo nos deja con la boca abierta, ya que además de asegurar que Carlos Mesbert supuestamente ha consumido sustancias ilegales, también contó acerca de una supuesta demanda que está enfrentando por meterse con un empleado. Así es, ¿me escuchaste bien? Empleado, hombre, varón. Carlos Mesbert está casado con una mujer y tienen hijos, por lo que Lupillo empezó a reírse con un tono sumamente seguro de lo que sabe, asegurando que a Carlos Mesbert no le conviene que estén hablando mal de Lupillo Rivera. Lupillo también dijo que no podía creer cómo Telemundo y NBC podían permitir un programa como Suelta la Sopa, ya que ambas son empresas demasiado, demasiado grandes y que sus ejecutivos no deberían de permitir que un productor esté haciendo este tipo de acciones. Que ese vato tiene un caso de acoso sexual de un empleado. Lupillo Rivera no solamente le advirtió a Vanessa Claudio, a Aileen Mujica, Jorge Bernal, Juan Manuel Cortés y Lucho Borrego por igual de que aguas con que se metan y estén hablando mentiras de él. De hecho, el toro del corrido aseguró que está pensando en ofrecerle 10 mil dólares al empleado para que hable todos los detalles acerca de Carlos Mesbert. Nomás para ver si Carlos Mesbert sale a defenderse y decir No hombre, yo no fui, pasó esto, esto es lo que digo, bla bla bla. Miles y miles de excusas. Tratar de defenderse como quieren que lo hagan los artistas. Lupillo cuestionó a la televisora por permitir este tipo de programas y aseguró que él tiene guardados muchos, muchos secretos, los cuales no tendría reparo en revelar, pero asegura que serían las familias de estas personas las que se verían más afectadas. Pero eso sí, Lupillo les quiso poner un alto total, diciéndoles que ya le paran con su jueguito. Quería darles un que mona al programa ese. Y también un que mona a Telemundo, ¿por qué no? Y un que mona a NBC también. Lupillo Rivera sí que nos dejó bastante claro por qué está molesto y presentó una queja pública ante Telemundo y NBC, preguntándose por qué estas cadenas dejan que existan programas así, que no lo entendía principalmente porque se encuentran en Estados Unidos, un lugar donde las leyes son sumamente estrictas. Lupillo Rivera se dijo harto del programa Suelta la Sopa. Y es que de acuerdo con El Toro del Corrido, en la emisión de espectáculos que aquí en México al menos se puede ver por sistema de televisión de paga, únicamente se están colgando de la fama del cantante y está convencido de que los presentadores quieren terminar con su carrera. Además, para finalizar con una cereza en el pastel, Lupillo dijo que todos están a favor y tomaron postura con Mayeli Alonso, su ex esposa. Y ya, ya basta cabrones, ya. O sea, ya párenle a su pinche jueguito. ¿Tú qué opinas de los comentarios de Lupillo Rivera? Déjame todas tus opiniones aquí abajo en los comentarios. Esto fue El Muro de la Fama. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.